El gobierno perdió en Buenos Aires y en otras 14 provincias y así se queda sin el control del Senado. La participación electoral fue del 71%. Dentro del kirchnerismo esperaban un poco más. Horas de la mañana, Cristina Fernández de Kirchner en la jornada electoral confirmó que no iba a estar en el búnker del Frente de Todos porque estaba todavía realizando su post-operatorio. Dijo que se había complicado después de la actividad de cierre de campaña y que no iba a poder estar. Lo cierto es que en materia de resultados el gobierno tuvo una remontada muy fuerte en la provincia de Buenos Aires que lo acercó a Diego Santilli, de hecho recortó la diferencia a punto y medio aproximadamente. Sin embargo Santilli se impuso con el 40% de los votos y después tuvo derrotas que le complicaron el Senado principalmente las de La Pampa y las de Chubut que eran las dos que podía intentar revertir. En la provincia de Buenos Aires hablan de una fuerte remontada encabezada por los intendentes que en este caso además sumaron a Martín Isaurralde como jefe de gabinete y que se puso la elección en la espalda y acompañaron de otra manera con una fuerte recuperación. Incluso una de las intendentas que más complicado lo tenía era Mayra Mendoza que logró revertir la elección en Quilmes por poco pero logró revertirla. A nivel nacional hubo bastantes buenos resultados para futuros posiblemente candidatos a gobernadores en algunas provincias. Rogerio Frigerio ganó por más de 20 puntos. También Schiaretti recuperó la banca en el Senado pero perdió un diputado porque la victoria en Córdoba fue rotunda y contundente por parte de Luis Juez que también le sacó muchos puntos, casi 40 puntos de ventaja al kirchnerismo. Zamora logró la reelección en Santiago del Estero, se quedó con todos los diputados. Peretti mejoró bastante la elección de Santa Fe, fundamentalmente en Rosario pero no pudo revertir el triunfo de Carolina Lozada que accede con la banca de Juntos junto a otro candidato como senadores. Y Cristina Kirchner como decíamos perdió el quórum en el Senado por estos dos Chubut y La Pampa que no pudo revertir. Será complicado, ahora tendrá que articular con los nuevos árbitros del quórum tanto para el Senado como para la Cámara de Diputados porque hubo un crecimiento. La derecha con una gran elección y un crecimiento de expert y también de Javier Milei en la Ciudad de Buenos Aires que logra meter dos diputados nacionales. Y por otro lado también la posibilidad de la izquierda de sumar dentro de la provincia de Buenos Aires y dentro también de Jujuy a donde Vilca sorprende y estuvo a poco más de un punto de superar al kirchnerismo. Entre los gobernadores que lograron revertir fuerte la elección después de una dura derrota están Meleya y Capitanich. Al frente de todos sostuvo los triunfos de Catamarca, de Formosa, de La Rioja, San Juan, Santiago del Estero, Tucumán y de Salta. Milei que hizo una gran elección como decíamos y en el PRO lo ven como una amenaza porque la dejó a María Eugenia Vidal por debajo de los 50 puntos. Vidal que tiene expectativas de llegar a la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires necesita por el armado electoral que tiene la ciudad superar los 50 puntos y por lo tanto esta victoria le sabe de alguna manera agridulce. De hecho la RETA perdió seis bancas entre propios y aliados pero mantiene todavía la mayoría en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Durante la elección en un mensaje grabado Alberto Fernández convocó a la oposición al diálogo también le acusó de la deuda con el FMI y trazó una especie de deadline a donde dijo que en diciembre iba a enviar al Congreso un proyecto económico. Se especula también, tras el respaldo a Martín Guzmán en economía, que ese proyecto económico tenga el acuerdo ya conversado con el FMI lo cual se adelantaría hacia el mes de diciembre. Habrá que ver ahora con este nuevo Congreso cómo reacciona y fundamentalmente con la postura de Cristina Fernández de Kirchner que dentro del Instituto Patria la ven como una de las responsables fundamentales de que el gobierno haya mejorado la performance principalmente en la provincia de Buenos Aires. Si te interesó el video dale like, hay muchísimo para analizar todavía de las elecciones y se va a desprender a lo largo de toda la semana. Recordá que dándole a la campanita te suscribís a Mundo TKM y recibís las notificaciones de los nuevos videos. Hay un resumen de noticias todos los días. Principales temas para estar bien informado.